Y bueno, ¿qué vas? Sí, sí, vas. Qué cosa, ¿eh? Bueno, Beto, ¿y qué le parece si subimos a mi departamento, compramos unas pizzas, las pedimos, no? Nos reímos de esta frustración. Total, ¿qué va a hacer con tantas mujeres ahí adentro? Sí, nos reímos por no llorar, ¿no? Sí, sí. ¿No es tan poco fuerte la música esta? Un poco. Sí, claro, ¿no? Para una reunión de mujeres, ¿no? Me parece a mí. ¿A usted le parece que estaría mal si...? ¿Qué cosa? No, no. ¿Qué quiere eso? No, no, ya me contesté. Sí, estaría mal. ¿Usted quiere espiar? ¿Usted? ¿Qué le parece? Y en mi casa, ¿puedo hacer lo que quiero o no? Bueno, pero como su mujer le pidió que le deje la casa libre. Mire cómo me olvidé lo que me dijo mi mujer. No sé, no me acuerdo nada, no me acuerdo nada. Venga, venga, venga. ¡Perdón! ¿Qué significa todo esto? Esto significa libertad. ¡Libertad! ¡Perdón! ¡Libertad! Yo lo puedo encantar. ¡Libertad! ¡He tvelaός, ar�cićando! ¡ż합! ¡Libertad! Joe Barra, Yeah! ¡No voy a verlo! ¿ Анegンペ preguntas las Beleofas que se han competió y repetió?